Ya llegamos a la punta arriba de las cascadas de Yereván. Ha sido una paliza llegar hasta aquí porque el último tramo, ese que está ahí debajo, está todavía sin construirse, se ve que se ha acabado el dinero. Y que hemos tenido que subir caminando. Esto se encuentra en la parte alta de este complejo bestial. Y percibido por un monolito impresionante. En la parte de fuera tiene un museo al aire libre. Una super araña metálica. Y en las afueras de Yereván nos encontramos con estos dos edificios espectaculares. Vamos allá, dentro de este parque, que es precioso. Estamos en el Parque de la Victoria. Ya estamos junto a la estatua que representa la madre patria armenia. Están clavadas en lo alto de una colina. Ya subiendo las escaleras nos encontramos con estos aparatejos militares. Y ya subiendo las escaleras nos encontramos con estos dos edificios espectaculares. Esta es la entrada. Una entrada preciosa de piedra. Ahí hay un símbolo comunista. Ahí arriba otro. Vamos allá. El museo narra las diferentes vicisitudes que tuvo que vivir el pueblo armenio para llegar a lo que es el día de hoy Pero bueno, no es muy interesante para un español, la verdad Mucho más interesante el museo de la historia armenia Aquí tenemos la llama al soldado desconocido de las distintas guerras en las que se ha visto involucrada Armenia Ahora estamos en el Parque de los Enamorados Parque precioso, muy tranquilo Esta es la plaza Charles Aznavour Este es el museo de la historia de Yereván Un edificio muy bonito Está en esta plaza Y aquí nos encontramos con una de las fábricas de uno de los licores más famosos de Armenia Tiene visita guiada y esa gente está inspirando para eso Este es el museo del Brandi Ararat El Brandi más famoso de Armenia El monumento en conmemoración de los muertos en el holocausto armenio Vemos la llama eterna Este es el exterior de este monumento Y tenemos este obelisco también que conmemora a esos muertos Panorámica de la ciudad de Yereván Desde el museo del holocausto armenio Allá al fondo, entre las brumas se puede apreciar El Monte Ararat Que es la montaña emblema de Armenia Es la montaña que según la Biblia Fueron las primeras tierras que emergieron Después del diluvio universal Donde desembarcó teóricamente el Arca de Noé Se accede por esas escaleras Se accede por esas escaleras Sincronización de los muertos en la Cámara La Biblia Prraz de la Cámara Las de la Cámara Fueron las filas